¿Usted es el abogado? Sí. Me dijeron que me iba a atender. Sí, pero ¿por qué no vuelve la semana que viene? Eso me dijeron la semana pasada. Mire, vine porque si él se entera que hice la denuncia, tengo miedo. Sí, pero... No, 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 no es así. Sí, pero... No, no le digas pero. Pensá que ella viene de lejos, que tuvo que dejar los chicos con alguien, que te está esperando. Está bien. Tenés que atenderla. ¿Otra vez? Sí, sí. Mire, yo tengo su caso, ya se inició el expediente. Yo no entiendo nada de cómo hay que hacer. Me dijeron que usted... Sí, 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 yo lo voy a estudiar, no se preocupe. ¿Hubo reincidencia, interrupción de la manutención, o insistencia o presión para cumplir con los deberes conyugales? Paren, paren, no es por ahí. Sí, te está diciendo que no sabe. Sí. Tenés que hablar de una manera que ella pueda entenderte. No es una colega de tribunales, ¿eh? Es alguien que necesita tu defensa. Y vos, vos tenés que pedirle que te explique todo, que te escuche, que te tome la declaración, que te aclare todas las dudas que tenés y que te hacen sentir mal. Bien, bien. Bien. Esta vez sale, ¿eh? Vamos. Vamos. ¿Va a ir preso? Mire, yo no quisiera. Yo solo quiero sentirme un poco más segura. Si se entera que dije lo que me hace, se va a enojar. Yo no sé lo que tengo que hacer. Tranquila. El Estado la protege. Yo soy su abogado defensor. Venga que le vamos a tomar la declaración. Y si llega a haber algún problema, algún peligro para usted o para sus hijos, nos vamos a encargar de probar las circunstancias para que eso no ocurra. Confíe. Bien. Bien. Muy bien. Es así. Es increíble cómo se te tranquiliza la cara cuando te transmite confianza. Tenés derecho a que te asignen un abogado defensor que te represente. No importa la edad, ni la situación económica, ni si tenés hijos o no, si estás casada legalmente. Tenés derecho a defensa. Siempre. No hace falta que conozcas a un abogado para hacer una denuncia de violencia. El Estado te lo asignará para que te defienda. Es un servicio obligatorio y gratuito que el Estado te garantiza. Exígilo. La justicia está de tu lado. Usala. Si tenés dudas y necesitas informarte, llama al 0800-666-8537.